qué onda rivales de vuelta a un nuevo vídeo aquí en el canal de dragon pharma méxico y pues muchas cosas que contarles muchas cosas que platicar pero todo eso lo estamos hablando ahorita en entrenamiento de pechito pues como podrán ya haber sabido competir hace creo que hace tres semanas exactas pero esa fue regional no llegué a mi 100% llegué a 80% pero para competir para el carnet pro tengo que tener una regional en el registro de mis miembros npc y pues ya para tenerla esa lista y no estar desgastándome en la mera competencia de puebla competir una regional aquí en guadalajara y la competencia buena la que yo quiero ganar la que yo quiero llegar a mi 100% es para convertirme en pro en puebla en la npc national mexico nationals ahí le voy a dar mi 100% ahorita estamos justo justo poquito menos de una semana hoy es y competimos el sábado hoy es lunes lunes martes miércoles jueves viernes sábado seis días más para competir así que antes de empezar a entrenar del like al vídeo comenten qué cosas van a estar queriendo ver durante esta preparación porque esta preparación estén atentos dragon pharma lo va a estar documentando todo aquí en el canal de su youtube así que suscriban se prenden la campanita y estén atentos así que vamos a probar vaya lo probé esto es uno de los mejores prentenos que yo he probado la verdad de este es el segundo prentenos favorito mío después de la mangonada y eso es diciendo mucho tienen muy buenos prentenos con el nuevo shaker de tu marido moisés aquí para saber emprendidos un round scoop completo aquí tampoco tú ustedes piensan de que animada preparó el el batido y no me lo tomo nada aquí quiero que vean que si me lo tomo si disfruto mucho ese sabor y lo que va pegando esto no será que me dar y les cuento que vamos a estar haciendo ahorita es una visería visería enfocado hacia el pecho superior aquí el hammer que vamos a pegarle aquí pecho superior pecho superior y luego luego nos vamos a una variación de flys que es otra es para más pecho superior vamos a hacer 3 series 10 12 10 12 ahora en cuanto a la competencia me siento listo ya estamos en la peak week la peak week es pues donde vaya hace como dice se refina en todos los detalles los últimos detalles que hay por definirse ahorita el tipo de entrenamiento que mostrar haciendo ahorita no es tanto como de que a crecer músculo no hace tanto así a mi coach me dijo más bien enfoque temas en el bombeo enfoque temas como que en llevar la sangre al músculo queremos evitar lesiones ahorita como estamos depletados como estamos a nuestro cien por ciento como estamos en definición externo extrema pero si estamos en definición en nuestro músculo no rinde tanto como para darle todo el esfuerzo como para cargar pesado que no hay que no queremos lesionar los ya estamos a una semana y lo último queremos es una lesión así que si vamos a estarnos enfocando en y en hacerlo y llegar al fallo pero lentos controlados y que se sienta hoy seguimos sentando y ¡Gracias! 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 Así vamos a empezar nuestra primera serie de el entrenamiento de hoy. Primero que nada, vamos a orar. Gracias Dios por este día. Gracias Dios por darme la vida que tengo. Gracias Dios por todos estos seguidores. Todas estas personas, todos estos rivales que están viendo aquí. Bendice sus vidas. Bendícelos en todo lo que hagan, en sus entrenamientos, en sus estudios. Dios, cuídalos por favor. Dios, cuida a sus familias. Y guíalos hacia ti. Demuéstrales el camino que tienes tú para ellos. En el nombre de Jesús. Eres grande, eres todopoderoso. Cuídame en este entrenamiento. Cuídame en esta competencia. Cuídame en esta preparación. Y más que nada, te amo Dios. Eres grande. Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fueron 12 bien hechas, como 3 cortitas, con eso me voy a ir, vamos a ver, luego luego sin descansar. ¡Suscríbete! 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 Descansamos unos un minuto y medio, yo siempre entreno con el reloj prendido, tener registrados los entrenamientos y los tiempos de descanso. Descansamos. Descansamos. Ahora para la siguiente miserie, estamos trabajando en miseries, como ya les dije, no queremos lesionarnos, más bien es como para un bombeo, mandar toda esa sangre, todos esos carbohidratos que estoy comiendo al músculo, poner a trabajar eso, bombear, no quiero cargar pesado, no me quiero lastimar, por eso tampoco ando siendo pesos libres, prefiero hacer máquinas, poder controlarlo bien, ahorita la siguiente miserie va a ser esta, que es un press de pecho, pero como si estuviera haciendo plano y con la big deck, una miserie, tres series, aquí 10 a 12, igual controladísimas, igual 10 a 12, controladísimas. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ahorita en la competencia de Puebla Habrá varios Que me he topado el año pasado Siempre van los mismos, según yo En Puebla, así que El año pasado fue Me quise subir A Classic Todos saben que para Classic Bueno, los chicos saben, se lo explico Para Classic Physique Tienes un límite de peso Concorde a tu estatura Y yo de Terco, como Soy tan fan de Sea Booms De Ramón Dino Yo quería ser como ellos, quería subirme A Classic Physique Pero pues no daba el peso O sea, no sé Mi cuerpo, o sea, mi musculatura no me da Para llegar al peso Concorde a mi tamaño Así que para poder llegar Así que para poder llegar Al peso que necesitaba Tenía que bajar mucho músculo Tenía que secarme Lo más que podía Y por eso llegué flaco A la competencia Eso ya es historia vieja Eso ya fue el pasado Aprendimos nuestros errores Ahora para esta Ya no va a ser Classic Voy a subir a Bodybuilding Que es el calzón más fino Donde están los Open Y ahí lo que quiero es Llegar lo más grande posible No tengo límite de peso Yo puedo llegar el peso que yo quiera Así que vamos a llegar gigantes Bueno, ese es el plan Quiero llegar gigante Y pues Durante esta preparación Hubo unos errores Que pude haber Evitado como No es que me arrepiento Sino Sino Es Cosas que Se tuvieron que hacer Tipo el viaje a Bolivia Que era parte de Dragon Pharma Pues trabajo es trabajo Yo soy parte de Dragon Pharma Soy parte del equipo Yo siempre quiero estar Por ahí en Dragon Pharma Y pues me invitaron Ahí a Bolivia Que se me hizo muy difícil Llevar la preparación allá Y Pues cuando sales Pues eso Son errores que aprendes Pero al final del día Pretextos No me gusta sacar pretextos No me gusta hacer Hacer excusas Yo le estoy metiendo Todas las ganas Que yo pueda A esta competencia Yo sinceramente Esto Antes de ser influencer Antes de las redes Yo quería ser competidor Yo soy competidor Yo no me consigo Bueno, sí soy influencer Sí soy figura pública Pero es que nada A mí me encanta competir Competir es mi pasión Competir Soy metarima Entrenar Es mi pasión Me divierte mucho Y es algo que Me apasiona A cierto grado Masoquismo Sí Pero la competencia Es Algo que Te pone tus límites Y Yo consigo que es algo Que Debería de alguien Que está en el gym Experimentar Una vez En su vida Suficiente Hablando de hablar Vamos a darle Siguiente set Segundo serie Ahora por nuestra tercera Tricerie Vamos a hacer Crossovers De aquí arriba Para abajo En polea Biserie Porque aquí son Dos ejeridos también Todos estamos trabajando En Biserie Aquí vamos a hacer Aquí De arriba Para abajo 10 Y de aquí Vamos a hacer Como si fueran Flies Pero es para el pecho De aquí abajo Así que Queremos estar Volteando hacia arriba Pecho hacia afuera Y apretamos Son dos ejeridos Están diferentes Crossovers Y Flies Aquí como podrán ver Nos tiramos los codos Los mantenemos Lo más recto posible Obviamente Va a haber Alguna Algún tipo de flexión En los codos Pero los tenemos que Mantener lo más recto posible Vamos a hacer 10 Sin descansar Luego luego 10 Aquí Como podrán ver En la rutina Estamos haciendo Pues Primero un ejercicio Que es Press Luego un ejercicio Que es fly Luego press Luego fly Luego press Luego fly Para todos los Tres ángulos del pecho Aquí Tenemos que pegarle Completamente A todo el pecho Así que a ver si ya Empecemos Rivales Ah Un Má Má ¡Suscríbete! 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 ¡Chupado ya! ¡No hace falta carvos! ¡Suscríbete! 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 ahora para nuestro siguiente y último ejercicio vamos a hacer drop sets aquí en laterales con mancuerna aquí consiste en vamos a sacar unas 10 o al fallo le bajamos de peso igual 10 al fallo vamos a sacar 3 series aquí es enfocado más al lateral frontal de hombro y pecho yo cuando hago espalda también hago hombro pero me enfoco más al posterior o sea espalda y posterior y luego aquí cuando es pecho es pecho frontal y lateral por eso no van a ver hacer ningún ejercicio para posterior aquí controlado estables y al fallo y cortitas una y cortitas una y así acabamos ese set y así acabamos de ver y así acabamos de ver ¡Suscríbete al canal! Ya para su último ejercicio, ya para acabar todo, una de tríceps, tríceps, pulldowns, 3 series, no el fallo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!